Nos iban ganando y nos hacen emotes, pero no se esperaban el voltión que le dimos. Amor, no quiero meter un poquito. Y me hacen emotes, eh. Me hacen emotes, aquí voy a ver. Y los otros dos. Me hicieron en los tres. ¿Aquí están los dos? Sí. Sí, le voy a hacer emotes. Aquí están. Buena telenobuena, le voy a dar su like, le voy a dar su like. A que no diga. El baño, papel de baño, leche completa. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Arraga! ¡Hija! Ahí están todas. ¿Qué? Ahí está abajo, abuelo, abuelo. ¡Está arriba, está arriba! Sí, le he movido ahí. No, estoy limiti. Entrando, entrando, entrando. ¡Viva! ¡Mine! ¡Ah! ¿Hay alguna que? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.